Chavos, ¿qué onda? En este tutorial vamos a estar viendo lo que sería el primer capítulo de todo el curso completo de Tableau. No se preocupen, aquí van a aprender todo lo que necesitan al menos para poder empezar a trabajar con Tableau. Vamos a ver gráficas, vamos a ver tablas dinámicas, vamos a ver formato condicional y vamos a ver varias otras cosas. Lo vamos a estar equiparando mucho con lo que es Excel. Chavos, no les voy a hacer la introducción larga, vamos comenzando de una vez y espero que les sirva este próximo ahora de introducción a Tableau. Ok muchachos, para este curso van a estar utilizando Tableau Public, cosa más sencilla del mundo instalarlo. Simplemente van a seguir la liga que les estoy dejando ahí en el curso, la copian y la pegan, la siguen, lo que gusten y manden y los va a llevar directamente a esta página. Se van a dar cuenta que está en español, digo en inglés, no se me agüiten, vamos a poder cambiar el idioma de Tableau ahorita que estemos trabajándolo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es venirnos aquí a Download Tableau Public. Chavos, nos va a pedir nuestros datos de registro. Le voy a decir aquí Dan, Contreras y bueno, yo estoy registrado, entonces no me va a dejar, capacitacion.com y le voy a decir que estamos en México. Chavos, fíjense que aquí me pide Business Email. ¿Eso qué significa? Si yo le doy mi email de Gmail, por ejemplo, vamos viendo si me permite. Le digo Download the App y dice, fijan si me permitió. Entonces, una vez que estamos aquí, me va a decir, gracias por bajar Tableau Public. Si no empieza automáticamente, intenta de nuevo ya sea para Mac o para Windows. Pues por alguna razón no empezó automáticamente, así que le voy a decir que vamos a bajar para Windows. Si ustedes tienen Mac, pues pueden intentar bajarlo para Mac. Listo, muchachos. Se está bajando esto y entonces lo que ustedes tienen que hacer es literalmente instalar este programa de aquí y con eso ya están listos para comenzar a trabajar. Por último, una vez que tengan Tableau Public instalado, lo abren por primera vez y les va a dar que están ustedes trabajando en inglés probablemente. Por más que hayan seleccionado que estaban en español, o sea, que estaban en México y todo eso, no va a captar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es venirse a Ayuda, venirse aquí a Elegir Idioma y aquí ustedes pueden escogir todo el montón de idiomas que necesiten, según la empresa para la que estén trabajando, todo eso. El curso lo vamos a estar dando en español, muchachos. Entonces, les recomiendo que trabajen en español. Vamos a comenzar estudiando tablas dinámicas con un caso de estudio muy importante. Este caso es muy importante para mí, muy cercano a mi corazón, porque fue básicamente el primer cliente de consultoría que agarramos cuando empezamos el negocio. Era un amigo de mi ex socio con el que empecé este negocio. ¿Qué pasó con el ex socio? ¿Que si me peleé, me divorcié? No, no especulen. Él decidió irse de otra cosa. Somos buenos amigos todavía. Pero bueno, básicamente, este muchacho del que te estoy hablando, se había graduado a una de las escuelas más caras de la ciudad. Es más, si ustedes vienen de México, saben exactamente a cuál me estoy refiriendo. Destronó la UNAM como la mejor escuela de México. Ok, bueno, básicamente, ya estoy viendo los comentarios de un montón de gente al día al respecto. Pero bueno, básicamente, el chavo era de esos que venía de familia de muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Y había estudiado finanzas, pero no estaba muy seguro de qué quería hacer con su vida. Entonces, pues, toda la carrera le estuvieron metiendo la cantaleta de sigue tus sueños, emprende, pon tu negocio, dedícate a lo que te hace feliz. Y él se puso a pensar, pues, es que me hace feliz. Y decidió que lo hacía feliz tres cosas. El chupe, las mujeres y el pócar. Entonces, dijo, ¿cómo voy a hacer un negocio que tenga que ver con estas tres cosas? Ah, pues, se le ocurrió que iba a poner un restaurante. En ese restaurante, él iba a poder llevar a la novia en turno, o a una de sus muchas mujeres. Iba a poder invitar a sus amigos a jugar póker y, obviamente, iba a tener alcohol para poder tomar. Entonces, dijo, ah, ok, bueno, voy a ir con mi papá a ver si me da un módico préstamo, algo humilde para poder empezar su restaurancito. Y el papá le dijo, Simón, vámonos, ten cuatro millones de pesos. Entonces, estoy hablando del 2014, imagínate. Agarró sus cuatro millones de pesos y puso su restaurante. Para que le genere ardor a toda esa gente que le molesta el éxito ajeno, especialmente cuando es no obtenido, el chavo se pasó los primeros seis meses de su restaurante valiendo queso. Era pura fiesta. Pero era tan popular y era tan amiguero que, pues, obviamente, le empezó a llegar gente al por mayor y entonces sus amigos eran populares también y traían amigos. De repente, el restaurante empezó a despegar. Ahora, este restaurante tenía cierta peculiaridad. En primera, porque la novia que el muchacho tenía en turno cuando puso el restaurante, le encantaban las pizzas a la leña. Era su máximo los restaurantes italianos que sirvieran pizzas a la leña. Así que, obviamente, la intención original del restaurante era tener pizzas a la leña. Pero luego sus amigos, que iban a jugar al póker, decían, oye, es que porque no hay tacos y cortes y carnes acá finitas para que vayan con todo el vino que estamos tomando. Así que, órale, también a servir cortes. Y luego, finalmente, su papá, que fue el que aflojó el dinero, obviamente le dijo, ah, sí, mijo, yo te voy a dar el dinero, no te preocupes, con una condición, que sirvan sushi. El papá resulta que era de esas personas súper japonesofílicas, o no sé cómo se llama, pero es de esa gente que le encanta todo lo que tiene que ver con Japón. Así que tenían que servir sushi. Entonces, ahí te va el innovador concepto de que es un restaurante en el que no se definía qué onda. Tenías sushi, tenías pizza, tenías filetes. Es lo de menos. Básicamente, el concepto pegó por alguna razón, le estaba yendo súper bien. Y el muchacho, el que había empezado el restaurante después de seis meses, le empezó a gustar el tema de la administración del restaurante. O sea, dejó de dedicarse a llevar chavas, dejó de dedicarse a invitar a sus amigos. Era 100% enfocado en la administración del restaurante. Pasaron dos años y el restaurante estuvo operando bien, bien, bien. Pero luego después, entrando el periodo 2014-2015, que es el que vamos a estar analizando, se empezó a dar cuenta de un problema muy severo. Las ventas en unidades se mantenían igual. Salía la misma cantidad de comida de cocina, salía la misma cantidad de bebidas de cocina. Pero lo que no estaba bien era que las ventas en pesos iban cayendo cada vez más, y más, y más, y más, y más. Mes con mes, se iba viendo menos, menos, ya no digamos menos ganancias, se iba viendo menos ventas. Entonces, al muchacho le quedaba bastante, bastante duda de qué estaba pasando al respecto. Si yo les dijera que este era nada más el caso, ¿cuáles son las tres cosas que se les pueden ocurrir a ustedes? Bueno, está muy sencillo. La primera es básicamente que alguien le estuviera robando, o sea, de cocina o meseros o algo así. Y fue lo primero que fue a buscar. Y no estaba viendo salidas no autorizadas de cocina. Entonces, ese no era el problema. Ok. Bueno, siguiente. Los meseros tenían autorizado regalar bebidas, comidas a discreción, según si iban amigos suyos, o si iba gente importante, o si iba clientes, como para desarrollar la relación con los clientes. Entonces dijo, bueno, tal vez de ahí me está costando eso. Pero no, los meseros no estaban regalando de más. Esa parte la tenían bien controladita. Ok. Entonces, otra cosa que se le ocurrió. Tal vez los costos han estado subiendo y él no se había estado dando cuenta. Y resulta que no, no fue el caso. Los costos se mantuvieron estables durante ese periodo. Entonces, ahí fue donde se quedó en problemas y fue cuando le habla a mi ex socio y le dice, oye, tengo este tema, tengo esta situación con el restaurante y no puedo encontrar qué es lo que está pasando. Entonces, ahí vamos nosotros de analistas a ver qué onda. Y la verdad, la solución, o sea, lo que encontramos resultó ser medio, o sea, de wow, esto es de telenovela. Es lo que vamos a estar intentando encontrar ahorita al momento de estar trabajando con estos datos que les voy a presentar del restaurante. Vamos a estar utilizando tablas dinámicas para llegar a una solución. Y obviamente, el caso ha sido modificado muy severamente para que lo podamos cubrir en esta clase. Nominalmente la doy en dos horas en público, pero aquí yo creo que la vamos a cubrir en menos de 50 minutos. Ok. Vamos viendo qué es lo que pasó. Les estoy dejando la respuesta para que la puedan ver luego, luego. En la vida real esto nos costó mucho más trabajo. Pero quiero que entiendan bien bien cómo se usan las tablas dinámicas intentando resolver este problema. ¿Por qué el muchacho estaba vendiendo la misma cantidad de unidades, pero sus ganancias en pesos o sus ventas en pesos estaban yéndose para abajo? Ahora sí, muchachos, ya les di la introducción al caso de estudio. Es momento de comenzar a trabajar en Tableau. Muchachos, para este ejercicio lo primero que quiero mencionar es que estamos trabajando. En este capítulo vamos a estar con Tableau Pork. Que si ustedes recuerdan, es la versión que está abierta para todos. Es la versión del pueblo bueno y sabio. Y pues básicamente cualquiera tiene acceso. Si ustedes son catrines de dinero que su empresa internacional les compró el Tableau normal, el que es de paga, o peor aún, si ustedes se lo compraron, van a ver que no hay mucha diferencia. Ahorita voy a remarcar la única diferencia, de hecho, que vamos a ver entre las dos versiones a lo largo de todo el capítulo. Al momento de que ustedes abran ya sea Tableau Public o el Tableau Desktop, van a ver esta exacta misma pantalla. Por ahí el hecho de que yo aquí tengo absolutamente todos mis, pues todos los archivos con los que he trabajado últimamente. Que si se dan cuenta, pues son básicamente los del curso. Entonces, ustedes probablemente no los tienen porque es la primera vez que abren Tableau, pero lo que sí tienen es esta barra de aquí, que es donde nos podemos conectar a algún archivo en cuestión. En este caso le voy a pedir que nos conectemos a un archivo Excel y me voy a navegar directamente a donde yo tengo mi archivo viviendo. En este caso quiero que abramos caso de estudio, restaurante, datos. ¿Ok? Vamos a picarle Open. Y si se fijan, siempre se tarda un ratito en abrir. ¿Ok? Tablo es lento así. Ok. Una vez que ya jaló los datos, vamos a ver una tabla como estas. Muchachos, vamos a ver que aquí hay tres partes importantes. Primero aquí donde dice conexiones. Este, que me la está dando en inglés, connections. Ahorita vamos a ver el cambio de idioma. Me está diciendo el archivo de donde viene. Luego aquí en sheets o hojas me está diciendo las diferentes hojas del archivo Excel que yo puedo traer. Y aquí, en toda esta zona, es donde yo puedo empezar a jalar datos. ¿Ok? Lo primero que se van a estar preguntando es, oye, mi tablo venía en español, en inglés. Sí, vamos a cambiarlo a español. Ahora está bien sencillo. Simplemente le vamos a decir choose language. Y le voy a decir aquí, este, ¿qué les parece si trabajamos en italiano? Vamos a creer. Ni yo es italiano. Este, vamos a pedirle español. Entonces me va a decir, sí, reinicia tablo. Y listo muchachos, ya tenemos tablo en español. Ok. Entonces ahora sí, podemos empezar a hablar de todo en español. Vamos a ver que lo que nosotros queremos son, la hoja esta que dice datos, la vamos a tener que utilizar. Para eso le pico y la arrastro directamente aquí a esta zona. Y entonces, de nuevo, se va a tardar un ratito. Y listo, ya tenemos nuestros datos. Chavos, vamos a ver que aquí yo tengo una barrita, que es básicamente la que representa mi tabla de datos. Y acá abajo, en esta mitad, yo tengo todos los datos. O sea, todo el detalle de estos datos que yo acabo de cargar. Lo que me interesa está aquí. Aquí yo puedo verlo como si fuera Excel. No puedo manipularlo, eso sí. Pero sí puedo verlo como si fuera Excel. Entonces, aquí yo voy a tener listado de todos mis datos. Generalmente me muestro las primeras 100 filas. Y voy a ver que yo tengo fecha, hora de cobro, mesa, atendido, tipo producto, bla, bla, bla. Un montón de cosas diferentes. Al mismo tiempo, acá en esta tablita, yo voy a tener un listado de los campos donde me va a estar mostrando sus formatos, la tabla física en donde viven. Por tabla física se refiere al nombre de la tabla aquí. Y el nombre del campo. Ok. Entonces, vamos a ver nosotros que lo único que yo tengo aquí de problema es que este que dice atendió, pues en realidad se refiere al mesero que estuvo sirviendo. Y nos va a dar mucha lata, mucho problema si lo dejamos así en atendió. Yo si quisiera cambiarle el nombre a algo que está en tabló, simplemente tengo que darle doble clic aquí en el nombre. Y se me va a prender la cosa esta para editar. Entonces le voy a decir mesero. Y listo, muchachos. Ya no tengo que andar viendo esto de atendió. Ok. Hecho todo eso, ya estamos listos para empezar a trabajar con nuestros datos. Si se fijan, esto no tuvo nada de chiste. Muchachos, a lo largo de este capítulo, como les dije en el primer video, simplemente vamos a estar introduciendo temas hacia la hígale. Para que ustedes puedan, después del primer capítulo, ver todo lo que... O sea, pueden hacer cualquier cosa en tabló, casi casi. Y el resto es comentario. Ok. Y el resto son detalles. Obviamente son 15 horas más de curso. Ok, muchachos. Si ustedes lo tomaron en el curso de Excel, este capítulo se les va a hacer idéntico al que uso para introducir a tablas dinámicas. Y es básicamente por diseño. Es el exacto mismo set de datos, misma actividad. Chavos, lo interesante aquí es que quiero que vean todas las similitudes que existen entre Excel y tabló. Se van a dar cuenta que es básicamente un programa exclusivo para hacer tablas y gráficas dinámicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comenzar a trabajar directamente aquí sobre los datos que nosotros tenemos. Quiero que vean esta gráfica que les estoy enseñando en pantalla. Es básicamente a lo que le estamos tirando. Es lo que queremos hacer al final de este video. Y este video es el más importante yo creo que de todo el curso porque aquí es donde les enseño cómo funciona tabló en general. Entonces pongan atención. Todo esto hay que hacerlo correctamente. Lo primero que hay que hacer es irnos a nuestra hoja de trabajo. Es esta de aquí, hoja 1. Si se fijan ya viene preabierta por nosotros. Chavos, si ustedes han trabajado en Power BI, ustedes recordarán que en Power BI teníamos una hoja donde podíamos hacer un dashboard completo. Tabló no funciona así. Para todos hayan trabajado o no en Power BI, esta parte es importante. Cada hoja de trabajo les permite hacer un visual. ¿Ok? Nada más una. Entonces, un visual es una gráfica o una tabla. Si yo hago una gráfica y quiero agregar otra gráfica al lado, no se va a poder aquí. Es una por hoja. Una gráfica o una tabla por hoja. Hay maneras, o sea, ya después se van a dar cuenta que hay maneras en las que yo puedo agregar varias gráficas o varias tablas. Pero está muy forzado el asunto. Ahorita nada más quiero que nos vayamos con la idea una solo visual por hoja. ¿Ok? Bien. Suficiente ser montito. Vamos comenzando. Quiero que vean aquí todas las áreas que tenemos de tabló. Arriba tenemos nuestro menú. Se explica solo. Y aquí al lado tenemos nuestro panel de datos. Esta parte es importante, muchachos. Quiero que vean que aquí arriba tenemos datos en azul y aquí abajo tenemos datos en verde. Los de arriba son unas cosas que se llaman dimensiones. En las dimensiones yo voy a tener todos mis datos que sean categóricos o que sean en texto. ¿Ok? Entonces, todo lo que sea categorías, todo lo que sea nombres, todo lo que sea grupos, campos semánticos, fechas, lugares, todo eso, todo eso son dimensiones, muchachos. Y, pues, básicamente la vamos a estar usando para llegar a cierto detalle. Acá abajo tenemos las medidas. Tabló clasifica medida como cualquier dato que sea numérico. Entonces, aquí abajo tú vas a tener todo lo que son precios, todo lo que son costos, ingresos, números, poblaciones, lo que gusten y manden siempre y cuando sea numérico va a estar aquí abajo. ¿Ok? Lo que diferencia estos dos es simplemente esta línea divisoria. Ahora, ustedes, si se pusieron a fijarse, estarán preguntando, ¡Ah, Dan! O sea, esto significa que los de arriba son azules. O sea, las dimensiones son azules y las medidas son verdes. Yo te diría, felicidades, es muy listo, pero la gente de Tabló no. La gente de Tabló lo que decidió es que no porque algo sea una dimensión significa que es azul. No porque algo sea una medida significa que es verde. No, 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 no. Eso sería demasiado fácil. La gente de Tabló le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, que van a ser ustedes, ¿verdad? Lo azul y lo verde determinan si algo es discreto, continuo. Eso se los voy a explicar después lo de discreto, continuo. ¿Ok? Pero quiero que se vayan con el entendimiento de que arriba están las dimensiones, abajo están las medidas y la mayoría de las veces las dimensiones son azules y la mayoría de las veces las medidas son verdes, pero no es regla. ¿Ok? Verde y azul tienen que ver con discreto, continuo. Eso lo vamos a ver el ratito. Ok, llevamos tres minutos de escucharme a mí hablar y no hemos hecho ni maíz. Entonces ya es hora de comenzar a trabajar. Muchachos, la meta ahorita es analizar las ventas del restaurante y ver cómo se han desenvuelto a lo largo del año. Tenemos 12 meses de datos. ¿Ok? Entonces yo lo que quisiera es comenzar viendo las fechas a lo largo de las filas, a lo largo de filas. ¿Ok? Entonces voy a agarrar la fecha de aquí y voy a arrastrarla directamente aquí a donde dice filas. ¿Ok? Eso me va a mostrar todas las fechas a lo largo de las filas. Dicho eso, si se fijan, solo me está mostrando el 2014, 2015. ¿Qué onda con eso? Yo solo traía años. A ver, vamos a confirmar. Nel, yo aquí tengo fechas completas, así que papacito, me das fechas completas acá en la hoja. ¿Cómo lo voy a hacer para eso? Bueno, aquí tengo un más. Si le pico este más, me abre el trimestre. Si le pico este más, me va a dar el detalle del mes. Y si le pico este más, me va a dar el detalle del día. Llegar a detalle de día para mí ya es demasiado. ¿Ok? Yo no quiero ese nivel de detalle. Así que puedo cerrarlo con este menos. El mes está bien para mí, es lo que yo quisiera ver. Ok, muchachos, pero si ustedes se fijan, yo en ningún momento hice ninguna mención de ningún trimestre. No las necesito, no es necesario para el análisis, está de más el trimestre. ¿Cómo lo puedo hacer para quitarlo? Sin quitar el mes. ¿Ok? Porque si se fijan con los puros menos o con los máses, pues nunca voy a lograr lo que quiero. Está bien sencillo. Voy a agarrar esta cosa de trimestre aquí y por cosa me refiero a píldora. Ese es el nombre oficial. Estas cosas se llaman píldoras. Y lo voy a arrastrar fuera. Si se fijan, ahorita que la ando paseando por toda la pantalla, tenemos esta tache. Al momento de que la suelto, se perdió. ¿Ok? Ya desapareció. Y no me ha arruinó el resto de la fecha. Entonces, yo ya tengo mis fechas dadas como año y mes. Si se fijan, mi tabló se cree muy gringo, pocho. Me está dando las fechas en inglés. February, March, April, todo eso. ¿Por qué? Pues porque mi computadora es muy pocha. ¿Ok? Tengo mi calendario en inglés. Entonces, por ende, tabló está tomando las fechas directamente del calendario. Si ustedes tienen el mismo problema y quieren cambiar el idioma, no se cambia a nivel tabló. Se cambia a nivel computadora. Ese es otro tema. Ok. Listo. Entonces, ya vimos cómo armar una tablita en automático. Ahora, quiero que entiendan una cosa, muchachos. Nosotros nos lanzamos hacia Logway a empezar a jalar campos y tabló nunca nos preguntó qué era lo que queríamos. Queríamos tabla, queríamos barra de gráficas, queríamos una gráfica de pie, tal vez. Tabló nunca te va a preguntar qué es lo que quieres. Tabló simplemente va a ser. Por eso, si se fijan, aquí nos está diciendo que tenemos un visual automático. Ya después tú puedes decir, a ver, a mí me respetas y vas a hacer esta gráfica. ¿Ok? Pero por lo pronto estamos de acuerdo porque lo que queríamos era una tabla con todas las ventas. Ok. Ahora sigue. ¿Cómo voy a ver las ventas? O sea, yo quiero que me dé ventas totales en febrero, marzo y abril. Nosotros sabemos que tenemos los precios de los datos. Si yo quisiera saber las ventas totales en la mesa 1, por ejemplo, aquí todo esto es de la mesa 1, entonces tendría que sumar todos los precios. 25 más 25 más 18 más 25 más 89 más 40. ¿Ok? Esto no es Excel. Si yo agarro todos, no puedo ver aquí abajo la suma total de los precios. Entonces voy a tener que confiar en que esto no me acuerdo, era ciento y pico. Pero bueno, ese no es el punto, muchachos. Voy a agarrar aquí mi precio y lo voy a arrastrar a dónde creen, muchachos. Lo voy a arrastrar aquí donde dice texto. ¿Ok? Esta parte de aquí donde dice texto va a rellenar con, pues, contexto. Básicamente, este, todas mis ventas de acá. Fíjense qué es lo que pasó. Aquí abajo me puso suma de precio. No me trajo el precio así nada más. Me lo tuvo que agregar con alguna medida de agregación. Las medidas de agregación son las que ustedes ya conocen. Tenemos la suma, tenemos el promedio, tenemos el máximo, el mínimo, lo que gusten y manden. Al rato vamos a ver todo eso a detalle. Solo quiero que sepan que cada que jalamos una medida, generalmente va a intentar agregarla de alguna manera a otra. Suma, cuenta, promedio, lo que gusten y manden. Ahora sí, ya tenemos nuestros datos numéricos acá de este lado y los tuvimos que meter aquí en esta parte de texto. Muchachos, aquí en esta parte de marcas, generalmente es donde yo le voy a estar jalando nuestros datos que vamos a estar mostrando finalmente, los datos que yo quiero analizar. Pero no se vayan con la finta de que marcas es solo eso. Es mucho más que eso. ¿Qué es la parte esta de marcas? No se los voy a explicar. Es mejor que ustedes lo vean y vayan sacando sus propias conclusiones. Vamos a retomarlo ahorita en unos 3 o 4 videos y ya van a entender bien bien qué es marcas. Ok. Ahora sí. Vamos a ver aquí que yo tengo estos datos. Lo primero que quiero remarcar es que estos son datos de precio. O sea, son dineros. Entonces, tengo que dar formato de dineros. Para hacer eso, yo vengo y le doy este clic aquí en esta... Le doy clic aquí. ¿Sí vieron el triangulito este? Le doy clic ahí. Y me voy aquí donde dice formatear. Ok. Y me abre este panel de acá. En predeterminado, en números, le voy a decir moneda personalizada. Y le voy a pedir... ¿Cuántos lugares decimales? Ay, no necesito lugares decimales. A la fregada con ustedes. Ok. Cero lugares decimales. Mostrar unidades. Pues podría pedírselo en miles. O podría pedírselo normal. Vamos a ver lo normal por ahorita. No quiero complicarme muchísimo. Y se fijan, con ese formato ya se le asignó exclusivamente a los datos que salen de esta pildorita. Nada más ha sido cambiado. Ok. Una vez que ya me enfadé de ver este panel, le pico aquí a la X y ya volví a mis datos. Ok. Siguiente. Yo quisiera ver un comportamiento, o sea, algo que me permita ver cómo ha sido el comportamiento de las ventas a lo largo del tiempo. Yo puedo ver que aquí estábamos en 205 mil. Yo puedo ver que aquí estábamos en 143. Evidentemente bajó. Pero no sé cuándo empezó a bajar. Ok. Ahí viene la parte importante. ¿Cómo voy a definir yo cuándo empiezan las bajas? Bueno, yo me gustaría colorear estas cosas. Para eso, fíjense lo que voy a hacer es voy a volver a agarrar precio y lo voy a arrastrar aquí a color. Entonces, si se fijan, ya se convirtió en suma precio. Lo voy a soltar. Y ya me empezó a armar una coloreadita aquí, tomando como base la suma del precio. Ok. Ya tengo suma del precio aquí dos veces. Suma del precio está en texto, lo cual me está dando mis datos de aquí que yo puedo ver. Suma del precio está en color, lo cual está determinando la intensidad del color azul para mi tabla. Obviamente esto no se ve bonito. De hecho, se ve medio de la jodida. Entonces, vamos a ver cómo lo cambiamos. Me voy a venir aquí a color. Le voy a decir editar colores. Y en vez de automático, vamos poniéndole algún semáforo. Vamos a decirle que yo quiero un rojo-verde divergente. Donde el más alto es el verde más fuerte, el más bajo es el rojo más fuerte. Le digo aplicar, le digo aceptar. Y listo, muchachos. Si se fijan, ya se ve un poquito mejor. Pero no es exactamente lo que yo estoy queriendo. Yo quiero que se rellenen las celdas. Y eso lo voy a tener que cambiar directamente aquí. Me vengo aquí donde hice automático y le voy a decir cuadrado. Ahora, ¿qué tipo de gráfica es esta de cuadrado? O sea, porque aquí yo puedo ver que hay gráficas de barras, de líneas, de áreas. Bueno, esta de cuadrado es básicamente para que se rellene el contenido de las celdas. ¿Ok? Entonces, si se fijan, a principios de año, hasta agosto estábamos relativamente bien. Febrero y mayo estuvieron medio chafas, pero marzo y abril fue. O sea, este lugar, los niños llegaron a toda la tomadera y luego a las mamás no se las llevaron. Se cubrieron tuburio. Pero septiembre en adelante, pues las ventas bajan a rojo y ya nunca vuelven a recuperarse, muchachos. Y entonces, gracias a nuestro poder de análisis de aquí que hicimos con nuestro, con nuestra grafiquita de cuadrado, nos permite ver eso. Chavos, el nombre oficial técnico para esto es Heat Map, mapa de calor. ¿Ok? Pueden decirle Heat Map, precisamente si se quieren ver especialmente fantoches en su junta, en empresa transnacional. Pero al final de cuentas, es básicamente, está codificado por colores. Todo esto ustedes, estoy seguro, ya lo saben hacer en Excel. Y si no lo saben hacer en Excel, es la cosa más sencilla del mundo. Entonces, no hemos visto nada que haga que Tablo diga, wow, qué maravilla. Conforme yo lo voy acercando el mes aquí, me va a dar el detalle de cada una de estas cosas. Y por último, quiero que vean acá de este lado, tengo este como tip, tool tip, donde me está diciendo, ah, sí, mira, es una escala de colores y el valor más bajo es 143 y el valor más alto es 205. Ahorita no me está prestando ninguna información adicional útil. Para quitarlo, si les molesta, le pueden picar aquí y decir, ocultar tarjeta. ¿Ok? Yo sí lo voy a ocultar porque, reitero, no me está prestando información adicional útil. Ok, entonces, ya vimos cómo se han comportado las ventas. Nosotros ya sabemos que en septiembre algo sucedió. Pero no sabemos qué. Entonces, vamos a ver detalles. Chavos, hay tres cosas que vamos a analizar del restaurante. Los platillos en sí, los meseros y los tipos de cliente. Ahorita vamos a empezar con el tema de platillos. Entonces, para hacernos nuestro análisis, para hacer nuestra investigación, andar de detectives, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a investigar del nivel más general al nivel más particular. Si yo me vengo aquí a ver el producto directamente, pues podría enfocarme en ver si son las cervezas tecate o las peras rostizadas o la cerveza pacífico, lo que está generando el problema. Pero no siento que sea lo indicado todavía. Yo les puedo anticipar que hay 105 platillos y bebidas diferentes en el menú. Es demasiado para nosotros estar viendo que está mal. Ok. Entonces, ¿qué tal si nos vamos por categoría? Vemos si las cervezas o los postres o las ensaladas son el problema. Ah, ok. Ya estás pensando un poquito mejor. Pero aún así, hay una categoría o hay una columna más general y es esta de tipo. Muchachos, tipo solo tiene dos cosas, bebidas y comidas. Entonces, es lo más general. Yo creo que es un buen lugar para empezar. Siempre, siempre, siempre que estén haciendo análisis exploratorios de datos, empiezas desde lo más general y luego ya vas viendo más a detalle que te puede traer. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a ver que al momento de que agarremos tipo y lo agreguemos aquí, nos va a brincar algo. ¿Cómo vamos a agregar tipo? Bueno, pues ya tenemos todo a nivel filas. Columnas no lo hemos usado. Entonces, sería un buen momento para estrenarlo. Voy a agarrar tipo, lo voy a arrastrar aquí a columnas y si se fijan, en mi tabla dinámica esta ya tengo una columna para bebidas y otra para comidas. También, mi semáforo acaba de perder todo su sentido de ser. Las comidas todas están en verdes, las bebidas todas están en rojo. ¿Por qué? Porque en comida se gasta más, al menos en este restaurante. Entonces, obviamente todas las bebidas van a estar en rojo. Chavos, en Excel yo podría ajustar el semáforo para que se vaya uno por uno, o sea, columna por columna. En tablón no es así. Sí se puede, o sea, obviamente sí se puede, pero no es un tema trivial, no es un tema sencillo. Al contrario, es un tema que ya se ve más avanzado. Entonces, ahorita vamos a tener que vivir con eso. Lo que sí podemos hacer es simplemente investigarle aquí. A ver, la comida empezó en 110, terminó en 108. Cool. Las bebidas empezaron en 48 mil, subieron a 76 y bajaron a 35. Ok, evidentemente el problema está en bebidas. Este sí, o sea, bajó a menos de la mitad de su punto máximo. No, no está tolerable eso. Entonces, vamos a tener que investigar más a fondo las bebidas. El siguiente nivel es categoría, donde yo voy a poder ver si hubo cerveza, hubo bebidas no alcohólicas, hubo vinos, pero también al mismo tiempo me va a traer detalles sobre las pizzas, las ensaladas, los postres, los platillos fuertes, las entradas, todo eso. Y a mí no me interesa saber nada de eso. Entonces, yo tengo 11 diferentes categorías. ¿Cómo lo puedo hacer para que de esas 11 categorías solo me muestre las tres que tienen que ver con bebidas y me quite todas las que tienen que ver con comidas? Está bien sencillo, muchachos. Lo único, único que yo tengo que hacer es agarrar categoría y traerlo aquí a columnas para empezar. Y si se fijan, me está dando las 11 categorías, que era exactamente lo que no quería, ¿verdad? Los platos yo no los quiero estar viendo, la comida no es el problema. Ok, entonces voy a agarrar tipo y lo voy a jalar para acá, filtros, y lo voy a dejar caer ahí en filtro. Y si se fijan, me va a abrir esta ventana donde me va a permitir seleccionar el filtro si yo quiero bebida o comida. Entonces le voy a decir, yo solo quiero estar viendo bebidas. Aplicar, aceptar. Y listo, muchachos. Ya tengo aquí mi tablita donde solo estoy viendo bebidas no alcohólicas, cervezas y vinos. Ok. Entonces, no necesito pelearme con el semáforo de que es uno por columna. No, no necesito hacer nada de eso. Aquí se ve de tiro cuál es el problema. El alcohol y las cervezas, digo, las bebidas no alcohólicas y las cervezas siempre han vendido lo mismo. Los vinos, por otro lado, subieron a 43 mil en su mejor punto y ahorita están en 4 mil 500. Mejor, peor que cuando empezamos el año en 16 mil. Entonces, evidentemente, el desplome de ventas de vino ha sido el problema y es lo que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, aquí, esto ya nos está dando el primer indicio de que es lo que está saliendo mal. A partir de septiembre, por alguna razón, nuestras ventas de vino se fueron al caño. Entonces, es lo primero que habría que cuidar. Y muchachos, si se fijan, más allá del caso de estudio, más allá de lo que podamos entender de aquí. Esto es básicamente como se hace su primer tabla dinámica en Tableau. Vamos a tener que nosotros cambiar el nombre por aras de presentación. Y si se fijan, el título aquí es hoja 1, pero el nombre es mejor cambiárselo acá abajo. Le doy doble clic aquí donde dice hoja 1, me abre el editor y le voy a decir, este, ¿qué quieren que le diga? Ventas o tabla ventas por mes. ¿Ok? Ahora, si no me gusta este título como se ve, vengo aquí arriba y le voy a dar doble clic. Y si se fijan, me está dando un campo aquí que se llama nombre de la hoja, o bueno, entre patitos, que es básicamente lo que sea que yo tenga escrito aquí abajo es lo que va a aparecer aquí. Este nombre de la hoja yo lo tengo que seleccionar y aquí le voy a cambiar la fuente. Y le voy a decir, yo quiero un robotoslav black. Apréndense, me van a ver hacerlo 20 mil veces. Robotoslav black. Y tal vez un tamaño 16. También puedo ponerlo negritas, itálicas, o sea, es un microeditor de texto esta cosa. Y es más, hasta le puedo cambiar el nombre. Puedo ponerle un verde acá bien chillante y horrible. Se ve la jodida. O algo de contraste. Sí, un negro o no tan negro. Ándale, ahí está. Precioso. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestro título. Entonces, este visual, esta tabla dinámica ya está lista para ser presentada. Entonces, muchachos, ya sabemos cómo hacer nuestra primera tabla dinámica. Ahora se estarán preguntando, oye, pero yo vine aquí a aprender a hacer gráficas. Ajaja, estás en el curso incorrecto. No te creas, ibas a hacer gráficas. De hecho, vamos a hacer una ahorita mismo. Vamos nosotros a generar una nueva hoja de trabajo. Le picamos aquí. Y si se fijan, me hace una hoja 2. Y vamos a cambiar el nombre de una vez. Gráfica, ventas por mes. Ok, como lo más importante en cualquier chamba es parecer que se hizo bien. No que se haga bien. Vamos a precambiar primero el título. Roboto Slab Light. Ándale, esto es lindo. Bold, bold, bold. Yo quería bold. Bueno, blank, whatever. Y listo. Y ahora sí, vamos armando nuestra primera grafiquita. Van a ver qué es la cosa más sencilla. Ventas por mes. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a traer la fecha a filas. ¿Se acuerdan de esto? La abro dos veces para traer hasta el mes. Agarro el trimestre y lo cambio aquí abajo. Y digo, ¿sabes qué? Aquí en filas no me va a servir. Entonces vamos a subirla a columnas. Entonces año y mes a columnas. Y luego vamos a traer el precio aquí a filas. Y si se fijan, ya me está dando una gráfica de las ventas por mes a lo largo del tiempo. Oye, que a mí no me gusta de líneas. Ah, pues te vienes acá papacito y le picas barras y ya tienes una gráfica de barras de las ventas por mes. ¿Ok? Ahora, esta es una gráfica en tabló en su manera más cutre y chafa posible. Obviamente hay mil cosas que le podemos agregar. Pero nada más quiero que vean lo sencillo que es y lo parecido que es. Esta es la parte padre de tabló. O sea, ustedes todo lo van a hacer arrastrando aquí y allá. Y al final de cuentas, con esto ya cambian qué es lo que están viendo. Oye, que yo quiero ver una gráfica de área. Ah, chido. Que yo quiero ver un cuadrado. Pues no sé exactamente de qué te sirve. Pero bueno. Que yo quiero ver una gráfica de puntitos. Adelante. Y hasta puedes seleccionar qué quieres. Si quieres asterisquitos o triambulitos o ronditos. Entonces, chavos. Aquí voy a acabar el video. Si ustedes quieren ponerse a jugar con esto, adelante. Y ahorita vamos a seguir haciendo más cosas. Ok, muchachos. En el video pasado nosotros nos dedicamos a hacer nuestra primer tabla dinámica e hicimos la gráfica más jodida del mundo. Hasta ahorita no hemos visto nada de funcionalidad que haga que tabló super Excel. No se preocupen. No lo vamos a ver en este capítulo porque no hay nada ahorita chido. Lo que sí vamos a hacer es agregar una nueva una nueva hoja de trabajo para empezar a ver cómo trabajar con gráficas propiamente. Chavos, si se fijan aquí yo tengo varios masses donde aquí me da nueva hoja de trabajo. Luego el siguiente icono me dice nuevo dashboard. Y luego el último me dice nueva historia. Vamos a ver todo en este capítulo. Pero por lo pronto, nueva hoja de trabajo porque vamos a hacer una nueva gráfica. En esta gráfica queremos explorar o queremos ver visualmente cómo han caído las ventas de vino a lo largo del tiempo. Entonces, para eso va a ser la cosa más sencilla del mundo. Lo primero que yo necesito es jalarme los meses a columnas. Siempre que nosotros vamos a hacer una gráfica contrario a alguna tabla lo importante es que la fecha vaya generalmente en columnas. Entonces voy a venir aquí a fecha y lo voy a jalar año, trimestre y lo vamos a dejar ahí. El trimestre se va. Entonces listo, ya tenemos aquí 2014, 2015 y todos los meses en cuestión. Ok, siguiente elemento. Vamos a jalar el precio directamente aquí a filas. Y si se fijan ya me dio mi gráfica de líneas. Ok, muchachos. Ahora fíjense cómo me la está presentando. Me está dando la fecha aquí arriba, 2014, 2015 y aquí abajo me están dando mis meses. No necesariamente es la versión más estética de hacer esto, pero pues funciona por ahorita. Vamos a ver al ratito que hay mejores maneras de hacerlo. Vamos a asignar nuestro título aquí. Este va a ser ventas de vino por mes. Y vamos a cambiar acá. Roboto Slab Black. Acostúmbrense a verme cambiar formatos. Los últimos cuatro capítulos de este curso va a ser básicamente una cambiadera de formatos sin fin. Ok, último problema que estamos viendo es que yo tengo mi gráfica súper continua. Aquí está padrísima. Y luego termina diciembre y ¡pum! La gráfica del año siguiente empieza acá. Y no tengo ninguna conexión. Ok, entonces mis datos no son continuos. ¿Se acuerdan que el video pasado hicimos todo un soliloquio sobre verdes y azules y continuos y discretos y nunca les expliqué eso? Ah, ok. Ahorita es buen momento para platicarlo. Muchachos, vamos a cerrar mi fecha aquí. No quiero año y mes, solo quiero año. Entonces ¡pum! Así se ven mis ventas. Porque tuve 12 meses de ventas, digo 11 meses de ventas en el 2014 y un mes de ventas en el 2015. Bueno, se va a ver así. Pero el chiste es, si yo le pico aquí a mis fechas, aquí arriba en este, en el triangulito, si lo alcanzan, a ver, píquenle. Les va a abrir un menú. Y vienen un montón de opciones diferentes para yo hacer mi fecha, ¿ok? Yo puedo seleccionar un calendario gregoriano estándar. Yo puedo seleccionar un calendario ISO 8601 basado en semanas. Esto es muy útil para la gente que vive y muere por semanas y no por meses o días. Yo sé, son pocos, son raros, pero hay gente que existe que es así. Y lo que más me importa es que aquí yo tengo versiones discretas de la fecha y versiones continuas de la fecha. En su versión discreta de la fecha, cuando yo selecciono el año, solo me va a dar el año. Cuando yo selecciono el mes, solo me va a dar el mes. No le importa de qué año es, ¿ok? Entonces vamos picándole aquí a mes. Si se fijan, me dio todos los meses, en orden. ¿Qué significa esto? Este enero debería estar aquí, muchachos. Entonces, si yo me voy para acá, me dice que no, el enero es del 2015, debería estar después. Pues fíjense que cuando yo le pongo las fechas así en discreto, no le importa. Me va a dar tal cual todos los meses en orden, la suma de todos los meses de todos los años en cuestión. Es más fácil si lo vemos a nivel día. Me va a dar todos los días de todos los meses de todos los años. Entonces, estas ventas del día primero son todas las ventas de todos los días primeros de todos los años en cuestión, ¿ok? Lo mismo para las ventas del día segundo, tercero, cuarto, quinto. Lo que guste ni mal. ¿Hasta ahí estamos todos claros? Perfecto. Entonces, eso es lo que ustedes obtienen con una fecha discreta, ¿ok? Con una fecha discreta, en color azul, que son estas opciones de aquí. Muchachos, tienen sus usos. Muchas veces ustedes, por ejemplo, si trabajan en retail, en una tienda o algo así, claro que les interesa saber cuáles días del mes son los más movidos. O claro que si tienen varios años de, o sea, varios años de datos, les interesa saber cuáles meses del año son los más movidos. Entonces, sí, tiene sus usos, es extraordinariamente útil. Pero a veces ustedes solo quieren una fecha como Dios les dio a entender. Y es básicamente una fecha donde es día, mes y año, ¿no? Y para eso son las fechas continuas. Entonces, en el momento que yo vengo aquí y le pico mes, pero este mes de aquí, el continuo, aquí ya lo están viendo, mayo del 2015. Si se fijan, ya me da una sola línea continua que empieza en febrero del 2014 y termina en enero del 2015 y está siguiendo un orden cronológico propio. ¿Ok? Lo más importante, fíjense que aquí, mi fecha, que yo jalé de aquí de fecha, ya está en verde. ¿Ok? Entonces, les reitero, los colores azul y verde están hablando de temas discretos o de temas continuos. Un dato discreto es aquel que no tiene un rango infinito de posibilidades. Por ejemplo, si yo estoy acumulando tapaderitas de agua a topo chico, ¿cuántas puedo tener? Puedo tener una, puedo tener dos, puedo tener tres. Pero no puedo tener media tapa. No puedo tener .7182 tapas. No puedo tener 3.1416 tapas. ¿Ok? Va a haber algunos de ustedes que me van a decir, eh, pero si consigues una sierra que no sé qué. Jódense. ¿Ok? Esto es un dato. O sea, la cantidad de tapas de topo chico que yo tengo es un dato discreto. Los datos continuos son aquellos donde yo sí puedo partirlos a cualquier nivel que se me ocurra. ¿Ok? Si yo estoy hablando de la distancia que recorre una hormiga en un día, pues puede recorrer un centímetro o puede recorrer .5 centímetros o puede avanzar .7281 centímetros. ¿Ok? Ese es un dato continuo. Esas son definiciones básicas de estadística, pero también son definiciones de tabló. Y si en algún momento quieren presentar la certificación oficial que ofrece tabló, tienen que saber diferenciar entre discreto y continuo. Y tienen que saber diferenciar entre dimensión y medida. ¿Ok? Bien. Suficiente con el sermoncito. Lo que yo vine aquí a hacer era las ventas de vino por mes. ¿Verdad? Entonces, me falta aquí. O sea, yo estas son las ventas generales, no son las de vino. Me falta aquí ver todas las ventas que yo estaba utilizando. Entonces, vamos a agarrar categoría, muchachos. Y vamos a jalarlo aquí a marcas. Y alguno de estos es el que me va a romper esta única línea en 11 líneas diferentes. Y de ahí quiero sacarla de vino. Entonces, por ejemplo, si yo le digo categoría la dejo caer aquí en color, ¿qué pasó? ¡Wow! Me rompió mi única línea en 11 líneas diferentes y me está mostrando todas, incluyendo la de vinos. El problema es que esto no se puede leer muy bien. ¿Ok? Parece que lo vomitó un payaso. Si yo quisiera saber cuáles son los vinos, tendría que venir y decir, ah, mira, es este grisecito, no se te vaya a confundir con el café de los tacos. Y decir, ok, voy a suponer que es este. Me late que es ese. Eso ya es tema de ustedes y de su estética personal, cómo lo quieran arreglar. A mí en lo personal esto se me hace que no se entiende bien. ¿Cómo lo vamos a hacer para cambiar el color? Bien sencillo. Me vengo aquí arriba donde dice color, le pico, le digo editar colores. Y chéquense. Como ahorita el énfasis es el vino, voy a seleccionar todo desde bebidas no alcohólicas, presiono shift en mi teclado y me vengo hasta tacos. Seleccioné todo de jalón. Y le voy a decir tú, vas a hacer un gris muy aburrido. Y ahora me vengo a vinos y voy a seleccionar, pues, color vino. ¿Por qué no? ¿Ok? Aplicar. Aceptar. Bueno, no es vino tinto, es más vino rosado. Pero si se fijan, yo aquí ya tengo que mis vinos son los que van a resaltar. Entonces aquí ya puedo ver. Todo lo demás no importa. Los vinos, estoy viendo aquí como suben y luego bajan estrepitosamente y se caen. Y si lo comparas contra todas las demás categorías, que no me importa que sean, las demás categorías no tienen la caída horrible que tienen los vinos a partir de septiembre. Entonces esto está padre por parte de la información visual. Ok. Temas de formateo, muchachos. Lo primero que van a notar es que si se fijan, su línea de vinos se nota que está detrás de las otras categorías. Aquí se nota donde las pizzas y los platos fuertes la cruzan constantemente. ¿Cómo lo puedo hacer para arreglar eso? Tengo que yo venir a ordenar mis datos de vino. Entonces me vengo aquí a categoría, le pico la flechita y le digo ordenar. Y una vez que estoy ahí, me voy a venir a orden de fuente de datos y le voy a decir orden manual. Me va a dar todas las categorías. Vengo aquí abajo y le pico vino, le pico aquí esta flechita que me va a mover hasta arriba y le digo cerrar. Y si se fijan, ahora sí vino está enfrente de todos. ¿Por qué? Porque lo ordené manualmente. Esta es una de las muchas maneras que tú puedes ordenar cosas en Tableau. no es la única. Entonces vamos a estarlo viendo a lo largo del curso cómo tú puedes ordenar de maneras diferentes. Ahorita ya saben ordenar de manera manual. Otro tema. A mí nunca me han gustado las líneas de cuadrícula. Se supone que no deben incluirse. Se ven mal y nomás nos hacen quedar ver como mensos. Entonces le voy a dar clic derecho aquí. Le voy a decir formatear. Voy a hacer esto un poquito más grande porque no se está viendo. Me va a abrir este panel de formateo. Me voy a venir a estas líneas de aquí, muchachos. Le pico, le digo líneas de cuadrícula. Ninguno. Y si se fijan, ya me las quito. Ok. Voy a cerrar esto. Voy a hacer esto un poquito más chico. Y listo. Ya tengo una gráfica de ventas de vino por mes. Si quieren ponerse a jugar con este tema del formateo, adelante. Hay muchas cosas aquí que le pueden mover. A lo largo del curso vamos a ir viendo otras opciones de formateo. Por lo pronto así voy a dejar yo esta gráfica y con eso damos por terminado esta parte de este video. Muchachos, vamos siguiendo con nuestro tema de grafiquitas y tablas dinámicas en tablo. Y en términos del caso de estudio, vamos a analizar a los meseros. Para eso vamos a hacer tres gráficas nuevas. Son estas tres que están viendo aquí. Si se fijan, son las ventas por mes por mesero, las ventas de vino por mesero y la propina por mesero. Muchachos, esas tres gráficas de ventas y ventas y ventas y propina. Quiero que las hagan ustedes. Les estoy dejando los modelitos aquí. Incluso bien las píldoras, cómo las pueden arrastrar. Le van a poner pausa al video. Van a ustedes ponerse a hacer las gráficas y posteriormente vamos a ver cómo se hacen. Entonces, hagan su mejor esfuerzo. Procuren ver cómo se hacen. No les va a salir la última de propina. Probablemente. No se preocupen. Y en el siguiente video vamos a ver precisamente cómo hacer la solución. Ok, muchachos. Espero hayan durado al menos 10, 15 minutos peleándose con tablo a ver si podían hacer las gráficas. Chavos, les recuerdo, la mejor manera de aprender algo es frustrándose con lo que sea que están intentando aprender. Ok. El aprendizaje no sucede de verme a mí resolver los problemas inmediatamente. El aprendizaje viene de sufrir. Así que bueno, espero le hayan sufrido a este ejercicio y si lo lograron chido y si no también vamos a ver cómo se resolvía de verdad. Lo que vamos a estar haciendo ahorita es la tabla de ventas por mes por mesero. Ok, entonces vamos a ponerle el primero nombre ventas por mes por mesero. Y se fijan no era nada complicado. O sea, no había nada nada fuera de serie aquí. Lo que yo tenía que hacer era jalar primero la fecha aquí a las filas. Ok. Aquí ustedes ya les dije la diferencia entre fechas este continuas y fechas discretas. Vamos a estar utilizando ahorita simplemente una fecha discreta que es la misma que siempre hemos estado utilizando. años y meses. Ok. Ahora, yo tengo que ver las ventas por mesero. En mi opinión la mejor manera de visualizar esto es mediante una tabla porque de otra manera es demasiada información para cargarle una sola gráfica. Ahora, lo que yo voy a hacer es agarrar el mesero y jalarlo aquí a columnas. Entonces yo ya tengo mi tabla donde si se fijan estoy lleno de puros a veces, a veces, a veces. Ok. Esto me está diciendo o sea, si se fijan Mauricio no tiene a veces aquí porque me está diciendo que no hay datos para ese periodo. Entonces, el mesero Mauricio en marzo no estuvo trabajando yo creo porque simplemente no hay datos. No vendió absolutamente nada. Vamos viendo que puedo meterle yo aquí. Yo voy a agarrar el precio obviamente que es lo que me va a dar los datos y lo voy a arrastrar primero a color. Quiero que vean qué es lo que sucede. Me arma un hitmap pero no me dice los montos. O sea, yo me los puedo imaginar y puedo decir ah, aquí Mauricio vendió mucho porque es el más oscuro y aquí esta gente vendió un poquito más pero pues no me sirve de nada. Ok. Si yo lo agarro y lo arrastro aquí directamente a etiqueta quiero que se fijen qué es lo que sucede. Obviamente me da los números pero si se fijan yo me quedé con un solo suma de precio. Entonces, si yo agarro esta misma píldora y la voy cambiando de lugar solo es una píldora la que se mueve. Ok. No me lo está duplicando. Simplemente está cambiando de lugar lo que está pasando. Ok. ¿Qué pasa si yo quiero tener dos píldoras de suma de precio? Nosotros ya vimos que yo podría haber agarrado la original y haberla arrastrado para acá. Esa era una opción. Otra opción que necesito que se aprendan porque la van a estar viendo en cualquier montón o sea montón de otra gente la hace así. Presionan control en el teclado agarran esta píldora y entonces si se fijan la arrastran a color y se crea una copia. Ok. Tengo ya mi píldora de suma de precio y mi píldora de texto. Ok. Entonces ya tengo mi color. Obviamente no es el color que yo quería. Dos pasos más que nos hacen falta por aplicar. El color vamos a editarlo para que me dé mi semáforo que era rojo-verde. Aplicar. Y luego el tipo de gráfico no va a ser automático. Va a ser un cuadrado precisamente para que rellene los datos y sea mucho más sencillo de leer. Ok. Por último el título ventas por mes por mesero. Si recuerdan hay que seleccionarlo todo. venirnos a Robotos Lab Black ¿Qué fregados dice? Bebé no existe. Black Black y listo muchachos. Ok muchachos ya que tenemos el título básicamente yo diría ya estamos puestos. Ustedes pueden ponerse a jugar con con los títulos de acá darle su formato pero no es parte ahorita de lo que vamos a estar viendo. Lo que sí quiero que veamos es llegar a conclusiones. ¿Qué podemos decir de aquí? ¿Que Saúl es un inútil porque tuvo un mes en rojo? ¿Que Valentina es un inútil porque tiene todos los meses en rojo? No. Lo más importante aquí es enfocarse en que Mauricio entró tarde o sea entró en septiembre curiosamente es cuando empieza la baja de ventas en vino pero es el que más vende. O sea Mauricio tiene todo en verde en todo momento y algo me acuerdo una vez un alumno sí lo cachó los demás casi nunca lo cachan es todos vendían más o menos o sea bien pero Mauricio la regó cuando entró hace que todos los demás empiecen a vender en rojo ¿Qué está pasando ahí? O sea Mauricio es buen mesero evidentemente vende muy bien pero está poniendo a los demás en ridículo ¿Qué está pasando? Comida para que piensen. Ok vamos pasando a la siguiente gráfica muchachos la siguiente gráfica es la venta de vinos por mesero y esto sí es una gráfica como tal entonces vamos viendo cómo le vamos a hacer en esta gráfica va a estar bien sencillo lo que vamos a hacer primero obviamente cambiar el título yo lo cambio al principio muchachos no porque sea necesario sino porque de otra manera se me olvida ventas de vino por mesero me conozco y cuando tomaba clases de estadística en la prepa por eso no me aceptaban mis gráficas no le pusiste título que no sé qué que la frega pues sí la gráfica funciona ¿no? nunca me compraron esa excusa ok este robotos lab black 16 aplicar ventas de vino por mesero ok vamos a nosotros acomodar los meseros en las filas entonces voy a traer mesero y ponerlo aquí en filas vamos a nosotros traer la suma del precio en columnas y si se fijan luego luego lo primero que hace es mostrarme las ventas o sea mostrarme una barra una gráfica de barras acostadas ok ¿qué es lo que yo quisiera? me gustaría ver las ventas aquí al lado de cada una de las barras para hacer eso para agregarle las etiquetas simplemente tengo que agarrar el precio jalarlo aquí etiqueta y si se fijan ya me está dando las ventas pero las ventas totales anuales de todos los productos lo que yo estoy buscando en este caso son las ventas exclusivamente de vino ¿cómo quedamos que íbamos a hacerle en caso de que necesitáramos ver solo una categoría? fácil voy a agarrar la categoría en este caso la voy a arrastrar aquí a filtros y le voy a decir solo quiero ver vinos aplicar y listo muchachos ya tengo única y exclusivamente las ventas de vino si se fijan técnicamente yo ya cabé pero mi gráfica no está muy legible que digamos de hecho yo podría mejorarla considerablemente y es precisamente lo que vamos a hacer me voy a venir aquí arriba para empezar para ordenarla si se fijan como cuando yo muevo el mouse aquí en esta área blanca que parece que no tiene nada se convierte en gris y me aparece esta cosa de aquí que es el botón de ordenar si le pico una vez me las ordena de mayor a menor si le pico otra vez me las ordena al revés y si le pico otra vez parece aleatorio pero no lo es me las está ordenando por orden alfabético con Alejandro al principio y Valentina al final ok vamos a ordenarla de mayor a menor también yo puedo picarle aquí abajo y me da la misma funcionalidad entonces tengo 20 maneras diferentes de hacer mi orden o sea básicamente donde sea que vean uno de estos simbolitos yo puedo hacer mi ordenamiento siguiente estas etiquetas no están tan legibles bueno es idea mía estas etiquetas no están tan legibles entonces vamos a asignarles este legibilidad para eso yo tengo que ver las etiquetas de donde están viniendo están viniendo este texto de aquí verdad entonces le voy a picar aquí le voy a decir formatear y le voy a decir números vamos a darle formato de moneda personalizada quiero quitarle dos lugares decimales quiero mostrar unidades miles ok y si se fijan ya me está dando las etiquetas en miles las ventas de vino ok fuera de eso muchachos estamos triunfando como siempre en la vida y clic derecho aquí formatear nos vamos acá y le digo ninguna línea de cuadrícula ya ya está más presentable mi gráfica obviamente yo podría ponerle no sé colores más fuertes ¿qué pasa si yo agarro precio y lo arrastro aquí a color? también y si se fijan me está coloreando más fuerte la gente que más vendió y más débil la gente que menos vendió vino no nos está resaltando exactamente lo que nosotros queremos ver y eso es ¿cuál es la conclusión de aquí que podemos sacar? ¿que Mariana es una mensa y córrela? el problema aquí fundamental muchachos es que ¿dónde está Mauricio? Mauricio era nuestro mejor mesero ¿por qué no aparece aquí? bueno porque Mauricio no vende vinos por alguna extraña razón entonces Mauricio era el mejor mesero pero no vendía vinos ¿qué onda? ¿era mormón? ¿era musulmán? ¿alguna creencia religiosa que se lo impida? no no era el caso y obviamente les reitero para los que no conozcan el caso de Excel este caso lo simplificamos para poder explicarlo en una hora pero en la vida real Mauricio era un mesero que vendía muy poco vino por alguna situación extraña entonces era lo que nos llamaba la atención chavos bueno de aquí no podemos sacar ninguna conclusión final todavía pero sí está sí está muy extraño chistoso pero chistoso de raro no da aquella risa ok vamos a picarle aquí a hoja 6 y vamos a armar una nueva hoja esta va a ser propina por mesero y de nuevo el título es lo más importante en nuestra vida la gráfica puede estar jodidísima pero si tienes título triunfaste robotos love black 16 aplicar aceptar ok listo propina por mesero muchachos esta es la que les dije que les iba a costar mucho trabajo porque no les iba a dar probablemente tal vez les dio estéticamente pero no les iba a dar el dato a menos que supieran lo que estaban haciendo lo primero que yo voy a hacer es una gráfica de barras acostadas vamos a traer el mesero directamente aquí a filas y luego vamos a traer la propina directamente aquí a columnas y si se fijan pues me está dando este resultado ok se me hace chido vamos a ordenarlo vamos a traer la propina de nuevo aquí a etiquetas y vamos a ver los resultados me está diciendo por ejemplo que la tal Mariana sacó 371.3 de propina ajá o sea 371.3 ¿qué? pancholares muffins besos no sé porque si estos son 371 pesos de propina en todo un año de trabajo muchachos eso es peor que la esclavitud esa mujer ya está bien muerta de hambre literal ya se murió está trabajando ahí su espíritu chocarrero muchachos no puede ser eso o sea estos números no tienen sentido no pueden ser el caso entonces nosotros después de haber visto esta cosa hubiéramos dicho ah a ver ¿qué significa eso? ¿por qué me está dando los datos? tablón no se equivoca al momento de hacer operaciones entonces probablemente no estoy haciendo la operación correcta más bien me vengo aquí a mi fuente de datos muchachos y me fijo que la propina está dada como decimal eso me da a entender por ejemplo que de esta tecate que Rodolfo vendió le dejaron un .07 de propina un 7% sobre el precio de la tecate ah hubieran empezado por ahí muchachos si ese es el caso o sea si le están dejando propina como porcentaje del total entonces yo tengo que figurarme una manera donde se pueda medir propiamente no puedo sacar la propina en pesos ahorita con la información que tengo pero si debería haber alguna manera de poder comparar a todos los meseros y obtener algún dato potencialmente interesante sobre sobre las propinas que está obteniendo muchachos si, si lo hay simplemente yo tengo que cambiar la operación de agregación que estoy ejecutando en mis píldoras de propina ahorita está intentando sumar y que está sumando está sumando decimales 7% más 7% más 7% ah pues si pues por eso me estás dando 300 pesos de resultado 300 que no son pesos no significa nada ¿cómo lo puedo hacer yo para sumar o para agregar estos porcentajes? bueno lo más correcto sería cambiarlo a un promedio ¿cómo lo voy a cambiar? le pico de nuevo a mi píldorita me vengo a medida suma y aquí me va a dar varias funciones de agregación que yo puedo aplicar arriba me da las más como se dice las más comunes y aquí abajo varias otras de cuestiones estadísticas voy a agarrarla de promedio y se fijan ya me da prom propina pero oh sorpresa yo vi y ustedes lo vieron cambiaron las barras pero mis datos numéricos siguen estando jodidos ¿por qué? porque si se fijan aquí arriba cambio promedio pero esta píldora no se actualizó porque las píldoras son independientes muchachos entonces tengo que actualizar esta también yo creo que la principal causa de error en tablo que he visto entre mis alumnos es eso precisamente al momento de estar dando clases les queda su gráfica bien bonita obviamente pero se les olvida o sea tienen varias píldoras con la misma información y se les olvida ajustar todas eso es un problema ok fíjense mucho en eso muchachos se los digo porque he visto mis alumnos curso tras curso tras curso se equivocan con esto entonces no quiero que hagamos eso ok muchachos fuera de eso pues ya nomás es cosa de asignarle de asignarle formatos porque esto ya está en porcentajes bien y bonito este es el que necesita formato me vengo aquí y le digo que lo quiero en porcentaje dos decimales está bien chavos tengo que venir acá a cambiar este de porcentaje pues depende cuando muevas el mouse se va a ver aquí bien entonces no necesitas cambiar el porcentaje de aquí arriba clic derecho formatear me vengo a quitar mis líneas de cuadrícula y por último a mí me gustaría ilustrar aquí o sea se nota luego luego pero me gustaría ilustrar aquí que mauricio es el cuate el mesero que más propina está sacando entre todos entonces ¿cómo lo puedo hacer? ok lo primero sería hacerlo como le hice con la gráfica de vinos ¿se acuerdan? selecciono a todo mundo lo pongo en gris y el vino lo pongo en rojo podría ser lo mismo acá para la propina por mesero pero sería demasiado fácil vamos a hacer una situación un poquito más complicada para poder introducir un tema que se llama conjuntos sets chavos los sets son una manera de determinar si algo está adentro o afuera de algún conjunto que se rige por alguna regla ok en este caso la regla va a ser bien sencillo eres mauricio o no eres mauricio me voy a venir aquí a mesero le voy a picar a la flechita y me voy a abrir un menú y le voy a decir crear conjunto si se fijan le sale un diagrama de ven aquí me vengo a conjunto y le voy a decir a ver en el conjunto vamos a incluir a toda la gente que se llama mauricio no es un filtro muchachos se ve como un filtro pero no es un filtro le voy a decir aceptar y me va a crear esta nueva cosa que se llama mesero conjunto vamos a decirle editar conjunto porque el nombre no me convence le voy a decir conjunto de mauricio ok este conjunto de mauricio literalmente se va a regir por eres mauricio o no eres mauricio totalmente binario al momento de que lo arrastre aquí a color si se fijan me va a colorear todo mundo según si está adentro o fuera del conjunto de mauricio si está adentro está coloreando lo de color azul si está fuera me lo está coloreando de color gris de hecho si se fijan aquí en el tooltip me está diciendo dentro o fuera del conjunto de mauricio y pocho así en inglés me lo está diciendo como out 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 to este pero el chiste es que ¿por qué utilizaríamos esto en vez de hacerlo de la manera en la que lo hice acá? bueno primero si se fijan el conjunto no me costó nada de trabajo pero segundo y más importante es que si el día de mañana llegan dos meseros nuevos o tres meseros nuevos el conjunto los va a excluir propiamente y no les va a intentar asignar colores si el día de mañana me llegan dos categorías nuevas de platillos aquí no sé porque pueden ser venders tachas y perico en el baño tabló me las va a colorear de algún color no va a entender que quiero que todo esté a gris y el vino esté rojo entonces los conjuntos me permiten entre muchísimas otras cosas me permiten protegerme contra el futuro y es la razón por la cual yo haría mis colores utilizando conjuntos en vez de utilizando este pues básicamente nada más seleccionar todos y poner colores ahorita este es un análisis estático no va a volver a entrar datos nuevos hacer el conjunto fue una fantochada pero si ustedes están trabajando con datos donde se les está actualizando constantemente procuren usar conjuntos ok muchachos entonces ya tenemos nuestros datos vamos a cambiar el color aquí color editar colores y simplemente le digo in es rojo ok listo vamos pasando a el siguiente ejercicio ok muchachos probablemente se están preguntando ahorita ya hicimos la propina por mesero pero qué tal si yo quiero saber cuántos pesos ganó cada mesero y es una buena pregunta muchachos porque tabló lo podría calcular para hacer esto nosotros tenemos que entrar al mundo mágico de los campos calculados es una cosa extraordinariamente sencilla vamos a estar trabajando sobre la misma gráfica que tenemos aquí ahorita no más que no precisamente esta sino hacer otra igual ahora como nos daría mucha flojera hacer otra igual porque pues ya la trabajamos vamos a ver cómo copiar la gráfica eso está muy sencillo me vengo aquí a mi hoja de propina por mesero le doy clic derecho y le digo duplicar ok ya tengo propina por mesero acá de este lado le voy a dar doble clic aquí y le voy a decir vamos a cambiarle el nombre propina por mesero en pesos ok ahora sí entonces ya tenemos nuestro título ajustado ahora es momento de hacer esto realidad para cambiar este tema lo que yo tengo que hacer es crear un campo calculado para eso me tengo que venir aquí arriba a esta flechita que ustedes están viendo aquí le digo crear campo calculado me vengo aquí donde dice cálculo 1 y le voy a decir propina en pesos ok para la propina en pesos yo tendría que calcular el porcentaje este que representa la propina por el precio del producto en cuestión y para eso pues simplemente tengo que escribirlo aquí de esta manera lo que yo voy a hacer es empezar escribiendo propina y voy a terminar o sea ya me la sugirió voy a terminar con un tabular en mi teclado y si se fijan me da estos dos brackets este que rodean el ¿cómo se dice? estos dos brackets que rodean el campo después de eso voy a escribir por y lo voy a multiplicar por precio igual yo me pongo a escribirlo así como Dios me dé a entender pero termino con tabular una vez que me lo sugiere para que me den lo de los brackets hay gente muy rara que le gusta trabajar de más que lo que hace es escribir el bracket ella sola entonces bracket cuadrado precio cierra bracket cuadrado muchachos van a perder yo creo que medio segundo más por bracket si ustedes hacen esto considerando que van a estar haciendo más o menos unos 6 o 7 campos calculados al mes estamos hablando de 4 segundos de subida o sea es pésimo pésimo manejo de tiempo de su parte vamos ahorita a decirle aplicar y le decimos aceptar y si se fijan ya tenemos aquí propina en pesos si hacemos zoom in o sea si vemos esta parte así con mucho detenimiento vamos a ver que no solo sale el número de medida sale un igual que representa que es un campo calculado muchachos entonces listo esto ya lo podemos empezar a arrastrar como cualquier otra píldora a nuestros datos entonces se va a este promedio de propina se va a este promedio de propina y si se fijan nos deja una gráfica muy esquelética vamos a meter propina en pesos aquí a columnas vamos a meter propina en pesos aquí a etiqueta vamos a tener que cambiar el formato de propina en pesos y si se fijan ahorita está dado a manera de ¿cómo se dice? a manera de suma suma es lo correcto en este caso porque estamos hablando de pesos no vamos a promediar la propina en pesos vamos a simplemente ver la suma entonces me voy a venir aquí a donde dice donde dice formatear lo voy a decir personalizado dos cero decimales en miles y listo va para abajo ok treinta y tres veintinueve veintiocho veintidós mil pesos listo esto ya es la propina en pesos ahora no importa tanto no nos dice nada que no supiéramos Mauricio sigue siendo el rey en términos de propinas y eso que solo trabajo cuatro o cinco meses pero lo que quiero que vean es así es como se hacen los campos calculados es la cosa más sencilla del mundo si le doy clic derecho aquí me puedo venir a editar muchachos a la propina en pesos y aquí yo puedo cambiar muchas cosas si quieren echarle un ojo a las fórmulas que tiene Tableau si se fijan no son tantas como Excel y hay fórmulas en Tableau aquí este que se parecen a las de Excel pero no tienen nada que ver entonces si quieren echarle un ojo adelante las vamos a ir viendo a lo largo del curso las más importantes y fuera de eso pues ya ya estamos para el ejercicio de ahora vamos a estar analizando los tipos de cliente vamos a hacer las siguientes tres gráficas vamos a ver las ventas por tipo de cliente por mes vamos a ver las ventas de vino por tipo de cliente por mes y vamos a ver las ventas por mesero por tipo de cliente se supone que las tres gráficas las deberían de poder hacer las pueden ver en la pantalla le pueden poner pausa pueden arrastrar las píldoras al mismo lugar ninguna de estas tiene algún truquillo como la de propina por mesero todas las pueden hacer ustedes solos entonces van por su cuenta muchachos y en el siguiente video vamos a ver las soluciones ok vamos armando las tres gráficas que nosotros habíamos hecho que era básicamente el análisis del tipo de cliente muchachos estas nos las vamos a echar así rapidísimo porque son extraordinariamente sencillas la primera es la de el tipo de cliente ventas por tipo de cliente por mes como es un histórico o bueno involucra tiempo son datos que involucran tiempo lo mejor es una gráfica de líneas para eso nosotros vamos a necesitar traer la fecha a columnas y vamos a tener que ver el año y el mes dicho eso como va a ser de líneas necesitamos cambiar esto a que sea el mes de tipo continuo entonces le pico aquí y ya me va a dar mi mes continuo si se fijan está en verde ok vámonos a precio y lo vamos a arrastrar a filas y eso me da las ventas normales ahora yo quiero que se separe en el tipo de cliente nuevo y tipo de cliente repetido para eso pues tengo este campo de tipo de cliente lo voy a arrastrar directamente aquí a color y si se fijan ya me dio mis datos correctamente ok técnicamente con eso ya estamos nos falta hacer varias cosas como cambiar el título se me olvidó por tipo de cliente por mes vamos a darle doble clic aquí para asignarle un título correcto robotos lab black vamos a subir esto a 16 vamos a aplicar vamos a aceptar y los colores también necesitamos editarlos cliente repetido vamos a ponerlo en glis no perdón cliente repetido en rojo cliente nuevo en glis aplicar aceptar ok clic derecho formatear y vamos a quitar las líneas de cuadrícula ya ya se ve relativamente bien nuestra gráfica una última cosa que yo podría poner muchachos es este por ejemplo agarrar el mismo tipo de cliente y jalarlo aquí a etiqueta y si se fijan me está poniendo cuál es el cliente 9 nuevo y cuál es el cliente repetido si no me gusta cómo se ve este texto yo lo puedo cambiar aquí y decirle a ver vamos perdón aquí arriba en etiqueta y le puedo decir a ver la fuente le puedo decir coincidir con el calor de marcas y decir que por favor me la cambie a robotos lab black y que está un poquito más chica en 8 ok y si se fijan aquí mismo yo pude cambiar directamente las etiquetas entonces cuando yo tengo una etiqueta que quiera cambiar el formato generalizado aquí mismo en este botón yo puedo hacerlo ok que es lo que estoy viendo aquí muchachos básicamente estoy viendo que por ventas en pesos los clientes son los clientes este nuevos vienen más ok hay más clientes nuevos que clientes repetidos curiosamente los clientes nuevos se mantienen estables mientras que los clientes repetidos a partir de septiembre tienen un bajón medio repuntan pero ya nunca se vuelven a recuperar ok septiembre tuvimos 32 mil pesos y en enero ya tenemos 29 mil pesos de ventas de clientes repetidos entonces algo ya está saliendo mal nuestros clientes repetidos son los que no están volviendo al restaurante mientras que los clientes nuevos pues siguen llegando a pues no sé a darse su buena impresionada pero los repetidos ya no vuelven ¿qué sigue a partir de ahí? las ventas de vino por tipo de cliente por mes entonces le voy a decir que esto va a ser ventas de vino por tipo cliente por mes le voy a dar doble clic aquí voy a seleccionar robotos lab black le voy a decir 16 aplicar aceptar ok bien vamos a ver ventas de vino por tipo de cliente por mes estoy pensando que lo que debía haber hecho era duplicar esto bueno ni modo vamos a tener que volver a hacer desde cero es muy fácil fecha se viene a mes aquí precio se viene para acá vamos a quitar las líneas de cuadrícula ya saben cómo hacer todo esto y vamos a jalar tipo de cliente aquí a color tipo de cliente etiqueta y aquí voy a cambiar esto a coincidir con el color de etiqueta robotos lab black 8 listo muchachones ahora sí lo único que me falta es decir que sean ventas de vino para eso como ya se la saben voy a agarrar la categoría arrastrarla aquí a filtros dejarla caer y decirle solo quiero vinos aplicar aceptar y si se fijan ya tengo aquí mis ventas de vino cosa interesante tengo las ventas de vino por tipo de cliente por mes digo las ventas normales por tipo de cliente por mes donde más o menos tenemos una relación de 2 a 1 pero cuando se trata de vinos en particular los que vienen a tomar son los clientes repetidos evidentemente ellos compraban casi casi más vino que los clientes nuevos a pesar de que eran menos personas dicho eso en septiembre pum bajón en las ventas de vino medio repunta pero ya nunca se vuelve a ya nunca vuelve a subir y los clientes nuevos también curiosamente dejan de comprar vino algo ahí está mal ok entonces nuestro vino es el problema pero pues vamos viendo que más nos puede decir nuestra gráfica ok lo que sigue que serían este las ventas por tipo de cliente por mesero si mal no recuerdo si ventas por mesero por tipo de cliente este está interesante porque va a ser un poquito diferente a lo que hemos hecho anteriormente si ustedes intentaron hacerla por su cuenta y siguieron el orden de las píldoras que vieron en el video original no les debía haber costado trabajo incluso si no sabían cómo hacer esta gráfica si no pues vamos viendo qué sucede aquí lo que quiero ver es los clientes nuevos cómo fueron atendidos por los meseros y los clientes repetidos cómo fueron atendidos por los meseros para eso yo voy a jalar tipo de cliente aquí a columnas y me va a dar los dos tipos de clientes luego voy a jalar los meseros aquí a filas y me va a dar los dos meseros y por último yo quiero ver pues básicamente cuál fue su historial con respecto a los clientes si yo agarro suma de precio y lo jalo aquí a texto me va a dar mis datos numéricos pero si yo le pico control z para deshacer eso y agarro precio y lo jalo aquí a columnas me lo va a dar a manera de gráfica lo cual también es algo que yo estoy buscando al final de cuentas yo ya sé que estoy buscando aquí no es tema de los meseros lo que estoy buscando es Mauricio en particular entonces voy a agarrar el conjunto de Mauricio y lo voy a arrastrar aquí a color y si se fijan me va a dar este color de aquí rojo chavos es exactamente lo que yo estaba buscando ok me estaba diciendo que Mauricio tiene puros clientes nuevos pero los clientes repetidos lo evitan como la plaga no tiene ningún cliente repetido ¿por qué será? ok con esto ya deberíamos de tener suficientes datos como para medio saber qué es lo que está pasando en el restaurante las ventas bajaron en septiembre este Mauricio entró en septiembre y es el mejor vendedor los vinos son precisamente lo que nos está empujando hacia el precipicio y básicamente los clientes repetidos no están viniendo en la misma frecuencia dejaron de comprar vino básicamente y Mauricio no atiende clientes repetidos ¿qué está pasando ahí? ah ok los voy a dejar con la duda en el próximo video vamos a ver la solución ok muchachos llegó el momento de empezar a trabajar con nuestro dashboard el dashboard en sí es la cosa más sencilla del mundo porque Tableau ya nos hizo hacer y trabajar todas estas hojas o estas visuales antes de comenzar entonces para hacer el dashboard me voy a venir para acá si se fijan aquí en este símbolo en medio ahí es donde le voy a picar más y ahí me hace el modo dashboard ok no es aquí en donde dice nueva hoja de trabajo es en este símbolo en medio del nuevo dashboard este es el área de trabajo del dashboard si se fijan se ve muy escueta y es con justa razón todo el trabajo pesado como les dije ya lo habíamos hecho aquí en nuestras hojas entonces al momento de venir al dashboard para empezar a trabajar directamente aquí ya no más cosa de arrastrar los gráficos y ponerlos donde nosotros los queremos poner para comenzar con el dashboard lo primero que hay que hacer es darle un tamaño este es el tamaño que generalmente le saldría por default que es el mínimo yo voy a picarle aquí y me voy a abrir este menú voy a picarle en intervalo y lo voy a decir automático y una vez que le piqué en el intervalo automático este si se fijan me lo va a ajustar a toda la pantalla ahora se me hace muy grande entonces mejor lo voy a decir tamaño fijo y en tamaño fijo le voy a decir que va a ser escritorio genérico me lo está dando una anchura de 1366 por 768 no es un escritorio genérico cualquiera que tenga un monitor debe tener algo más grande que eso pero si es un escritorio genérico para una laptop entonces básicamente alguien en laptop podría ver este dashboard correctamente ok ya estamos vamos a ver que los dashboards en tableau pueden ser un poco frustrantes por el tema específicamente de cómo se maneja una cosa que se llama el mosaico ok vamos viendo de qué se trata esto voy a jalar primero mi tabla de ventas por mes ok que es lo primero que vamos a estar viendo aquí entonces voy a agarrar la tabla de ventas por mes y la voy a arrastrar para acá y si se fijan en automático me intenta llenar toda la hoja no tengo opción al respeto al respecto entonces si fijan me llenó toda la hoja no es como si yo pudiera o sea si se fijan muevo aquí el mouse a las orillas no me salen las flechitas para hacerlo más chico ¿por qué? por el mosaico como les había mencionado el mosaico lo que hace es ajusta todo esto para que quede tal cual como debería quedar o sea para que se ajuste el tamaño completo ahora si yo lo que quiero es agregar las ventas de vino por mes entonces voy a agregar mi gráfica de ventas de vino por mes y la voy a arrastrar para acá y si fijan como hay dos gráficas ahora me la va a intentar dividir a la mitad ya sea a la mitad así a la mitad así o a la mitad así yo la voy a dividir a la mitad aquí abajo ¿ok? entonces la voy a dejar caer aquí y si fijan me trajo mi gráfica de ventas de vinos por mes y también me trajo esta parte donde me está especificando de qué se trata cada cosa a mí no me interesa saber de qué se trata cada cosa y como no me interesa voy a seleccionarla voy a venirme aquí arriba a la X y la voy a quitar entonces solo tengo mis dos gráficas en este momento ok ¿qué sigue? la propina por mesero muchachos la voy a agarrar y la voy a intentar arrastrar para acá si se fijan como va a ser un tercer elemento no me lo está dividiendo en tercios me lo va a dividir en cuartos ¿ok? y también podría meterlo en mitades o sea en este cuarto de aquí en este cuarto de aquí o en este cuarto de aquí entonces vamos a ponerlo aquí arriba en este cuarto de nuevo me trajo esta cosa la voy a borrar y si se fijan el mosaico me lo está ajustando como Tablo quiere por último las ventas de vino por tipo de cliente por mes la voy a jalar para acá y la voy a poner aquí y de nuevo esta cosa se va a la fregada ok entonces ya tenemos nuestros datos más o menos como nos hubiera gustado tenerlos no es exactamente lo máximo pero pues funciona ¿no? ok lo que vamos a hacer ahora es vamos a agregar alguna clase de filtro muchachos vamos a decirle por ejemplo aquí filtro en propina por mesero al momento que yo selecciono esto y me vengo aquí arriba el embudito le puedo picar y esto lo va a activar como filtro entonces si yo le pico aquí Omar todas las demás gráficas van a cambiarse para mostrarme solo los datos de Omar si yo le digo Rodolfo las gráficas cambian para mostrarme las ventas de Rodolfo y si yo le digo Mauricio las gráficas cambian para mostrar lo que sucedió con Mauricio en el momento que ya no quiera el filtro le puedo picar afuera de la gráfica y se deshace el filtro ok ahora eso es básicamente todo lo que hay que saber de Dashboards en su manera más básica de Tableau no crean que saben ni siquiera una pequeña fracción de lo de Dashboards vamos a dedicar los últimos cuatro capítulos del curso otra vez me acuerdo a estar viendo puro Dashboard y hacer Dashboards bonitos este está muy feo vamos a agregarle un poquito de Faramaya hay varios objetos que yo puedo traer aquí al Tableau lo primero es armar agarrar contenedores como por ejemplo horizontales y verticales para contener todos los objetos que yo voy a traer voy a traer un objeto de pizza digo de pizza un objeto horizontal y lo voy a dejar caer aquí me va a ocupar la mitad de la pantalla no se preocupen yo no necesito esa mitad este si lo puedo hacer más chico entonces lo voy a agarrar aquí y le voy a decir vente para acá así está bien ok ahora que necesito hacer yo aquí bueno pues básicamente voy a agarrar mi texto lo voy a dejar caer aquí si se fijan agarré texto y lo dejé caer aquí y me voy a preguntar ¿cómo se va a titular esto? ah pues yo lo puedo poner lo que yo guste restaurante este los machos deconstruidos así se llama el restaurante ok esto va a ser robotos slab esto mucho roboto obviamente y no voy a cambiar de ahí pero esto va a ser un roboto semibol y esto va a ser un roboto slab black ok vamos haciéndolo más grande este de aquí me late este de aquí me late que va a ser un 16 este de aquí me late que va a ser un 24 super genial super wow ok aceptar y ya tengo mi mi título aquí está muy grande la verdad un 18 y un 14 ok ahora sí vamos haciendo el análisis de ventas en el análisis de ventas muchachos vamos a nosotros poner digo el subtítulo análisis de ventas vamos a ponerlo aquí abajo texto y lo vamos a dejar caer aquí abajo y le vamos a decir que esto va a ser el análisis de ventas del 2014 al 2015 le voy a decir aceptar vamos a darle doble clic para cambiar esto a roboto slab semi sí está chido vamos a ponerlo en 16 vamos a decirle aceptar está muy grande vamos a ponerlo en 15 ok qué pasa si yo quiero darle espacio entre el título y el el subtítulo bueno bien sencillo voy a agarrar una de estas cosas en blanco las voy a arrastrar y la voy a dejar caer justo aquí en medio del título y el subtítulo y si se fijan pues me va a rellenar todo el espacio yo no necesito que esté tan grande pero lo puedo ajustar al tamaño que yo guste precisamente para dejar el espacio vacío que yo necesite ok por último vamos a agregar una imagen simplemente arrastro la imagen para acá y me va a preguntar oye ¿de dónde va a venir la imagen? ah pues bien fácil yo ya tengo una liga aquí que puedo copiar y pegar entonces le voy a decir enlace de imagen y es una liga que me va a llevar a un a un como se dice una imagen de una pizza de Pizza Hut le voy a decir en opciones ajustar imagen aplicar y si se fijan me la va a poner el tamaño correcto se me hace que está muy pegada aquí arriba entonces de nuevo vamos a traerlo en blanco y lo vamos a colocar aquí y listo ok muchachos para terminar una cosa que siempre es importante incluir en su dashboard es un pequeño texto donde venga la fuente entonces vamos a decirle base de datos del restaurante y quien lo preparó autor Dan Contreras ustedes pongan su nombre Contreras González es algo que se usa mucho en los dashboards que se comparten en público ustedes también pongan su propia fuente y su propio autor este y todo esto va a ser alguna clase de roboto robotos lab light ándale pero lo que es lo más chiquito posible aceptar ok y ahí está y listo muchachos ya tenemos nuestro primer dashboard con un cierto nivel de interactividad no es gran cosa pero es trabajo honesto entonces habiendo terminado este dashboard ya vimos casi todas las funciones de tablo nos falta una última que es ver las historias y con eso ya pueden decirse ya, ya se tablo ok muchachos vamos terminando este capítulo viendo la parte de las historias vamos a venirnos aquí a este botoncito que es el de historias muchachos y le vamos a picar para crear nuestra primera historia chavos las historias no son más que la versión de tablo de la presentación con diapositivas lo que tú vas a hacer aquí en esta parte es arrastrar las mismas gráficas que tú ya tienes por ejemplo vamos a arrastrar aquí la tabla de ventas por mes y simplemente solo puedes colocar un elemento ya sea un visual o un dashboard dentro dentro de tu historia al mismo tiempo esas historias o estas diapositivas que tú estás haciendo las puedes acompañar con este con algún subtítulo por ejemplo aquí yo puedo poner que las ventas de nuestro restaurante han estado disminuyendo de un año para otro entonces aquí lo podemos ilustrar aquí luego vamos a agregar un nuevo punto de la historia esta es una manera muy fantoche de tablo de referirse a diapositivas lo voy a decir aquí en blanco y le voy a decir vamos a agregar aquí que vamos a poner una gráfica de ventas por mes y pues en este caso no hay necesidad de subtítulo siguiente en blanco vamos a decir ventas de vino por mes y voy a jalar el siguiente subtítulo si se preguntan no están saliendo ya los tengo listos acá en otro archivo entonces aquí le voy a decir la caída en las ventas de vino es el principal causante de nuestras bajas ventas siguiente y voy a jalar mi siguiente elemento y de nuevo también voy a escribir aquí mi subtítulo y bueno chavos básicamente aquí estaría escribiendo todo lo mismo que hemos estado viendo precisamente para presentarlo en la última instancia si agrego una nueva una nueva diapositiva y me vengo hasta el final podría poner aquí lo de los clientes repetidos ventas por mesero por tipo de cliente y le iría aquí pues en el subtítulo que Mauricio no tiene clientes repetidos pero lo que quiero que vean es que también yo puedo agregar texto ok entonces si yo le pongo aquí arrastrar añadir texto me va a permitir agregar texto ok donde yo puedo poner mis conclusiones que esto es básicamente lo que sabemos nuestras ventas de vino se caen en septiembre los clientes repetidos son los que más compran vino Mauricio no atendió clientes repetidos ni vendía vino y era el que más propinas sacaba ¿qué está pasando? le digo aceptar y listo muchachos entonces de esta manera yo puedo tener una presentación lista obviamente ustedes pueden estar pensando oye pero PowerPoint puede hacer más cosas técnicamente dentro de esta misma presentación yo puedo agregar el dashboard que acabo de hacer hace rato y tiene la misma interactividad el problema es que el dashboard aquí no cabe ok ¿por qué no cabe? porque el tamaño de la diapositiva si ustedes se fijan es diferente al tamaño del dashboard entonces tendríamos que venir para acá y ajustar el tamaño de las diapositivas para decirle por ejemplo escritorio genérico y entonces ya medio cabe mi dashboard pero no se ve exactamente así bonito ok no exactamente el mejor ¿cómo se dice? la mejor parte de Tableau lo que sí puedes hacer con estas historias es publicarlas al internet ahora si tú estás trabajando con información privilegiada de la empresa tú estarías publicando esta información a la intranet de tu empresa y sólo puedes hacer eso si estás usando Tableau Pagado ok pero fuera de eso todo lo que hemos hecho hasta ahorita lo pueden hacer tanto los usuarios de Tableau Público como los usuarios de Tableau Pagado entonces está maravilloso porque no necesitas estar utilizando el Tableau ¿cómo se dice? el Tableau Pagado ahora dicho eso al momento de que tú quieras guardar un archivo sólo lo puedes guardar en Tableau Público ok ¿eso qué significa? no puedes guardarlo en tu computadora tienes que subirlo a tu cuenta de internet y va a quedar en público entonces si tú estás utilizando esto para usar datos confidenciales de la empresa te jodiste porque esto se va a subir a la internet entonces lo voy a poner aquí clase 1 resuelta y le voy a decir guardar y se fijan ya se guardaron todas las vistas están enviando los datos al servidor y pues es básicamente el candado que te ponen precisamente para que evites o sea si quieres usarlo en la empresa tienes que pagar porque no creo que la empresa esté contenta con que estés subiendo tus visuales a tu perfil en Tableau Público que cualquiera podría encontrar ¿no? o bueno si no tienen problema en compartir su información en público pues adelante aquí está esto aquí está mi historia que yo acabo de subir chavos esto es como se vería más o menos en internet la idea es que ustedes lo puedan subir a algún servidor interno reitero eso no lo vamos a ver aquí ahorita en el curso bueno con esto vamos a estar terminando nuestro primer capítulo de Tableau si se fijan aprendimos un montón ahorita y yo les diría ya saben todas las bases todos los fundamentos que necesitan para desempeñarse bien en Tableau lo que sigue va a ser aprender todos los detalles el resto que vamos a ver el resto del curso es comentario vamos a ver este cómo hacer gráficas más bonitas cómo hacer dashboards más bonitos vamos a ver un montón de fórmulas y finalmente vamos a los últimos cuatro capítulos lo vamos a juntar todo en unos dashboards que nos van a quedar increíbles ¿ok? entonces bien entonces muchachos vamos comenzando a trabajar ahora sí terminamos este capítulo vamos al que sigue ¡Gracias! ¡Gracias!